Son imágenes exclusivas de Manuel Monsalve con la denuncia ante el 1 de septiembre en los alrededores del Costanera Center. Estos son parte de los videos que permitirían darle un contexto a una investigación que remesió al país. Pero en el siguiente reportaje no solo veremos en extenso esta escena, estos son también los nuevos registros de una noche clave. Un rompecabezas que lentamente empieza a encajar todas sus piezas. 22 de septiembre pasado, calle Merced, número 720. En la imagen se logra divisar al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien llegara a la justicia para denunciarlo por el delito de violación. Son los instantes inmediato a la comida en el ají seco místico. ¿Qué pasó en esos 71 minutos del camino entre el restaurante y el hotel Panamericano? Accedimos a registros que son parte de la investigación que mantienen al ex-SAR de seguridad tras las rejas. Pero antes de llegar a ese momento, hay que retroceder 21 días. Reportajes Tele 13 pudo reconstruir el día 1. Aquí partió todo. Domingo 1 de septiembre, Providencia. Una invitación a almorzar al restaurante Mila, ubicado al interior del Costanera Center, la relación entre jefe y subalterna cambió para siempre. A través de una aplicación de mensajería en la cual se puede configurar el autoborrado de mensajes en 30 segundos, Manuel Monsalve contactó a la funcionaria de 32 años. Lo vi a él, pero venía con mogullín y con polera. Estos son videos desconocidos hasta ahora. Reportajes Tele 13 tuvo acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día a las cercanías de ese centro comercial. Por primera vez y de manera exclusiva lo vemos en estas imágenes. Él con polera blanca y gorra verde caminando junto a ella de manera relajada, una vestimenta no habitual para quien acostumbra utilizar traje en sus apariciones públicas en pautas de prensa. Aquí luce un look export. Casual. 32 segundos de imágenes que dan cuenta de la salida de ambos del centro comercial luego del almuerzo. Llegó al Costanera Center y él estaba solo, ubicado en una mesa del restaurante. Tenía lentes oscuros, tenía un jockey cuyo color no recuerdo y tenía una polera clara, como polera informal. Se estaba tomando una cerveza. Esto fue el domingo 1 de septiembre. Llegué a las 14 o 14.15 horas aproximadamente. En ese momento mantuvimos una conversación normal respecto de temas laborales, proyecciones políticas y profesionales y, más que nada, trayectoria académica. Tuvimos a la vista el consumo en este lugar de comida. Estuvieron cerca de cuatro horas en un almuerzo que incluyó una cerveza michelada, dos limonadas, menta, jengibre, cuatro pisco sour, lomo vetado, ensalada, césar, dos café, una copa de vino y otra de brandy. Monsalve pagó por todo 88.700.000 pesos en efectivo, según consta en un informe de la PDI evacuado a la Fiscalía. Tras ese almuerzo, habrían salido del centro comercial para comprar cigarros y luego trasladarse al Parque de las Esculturas. Aquí ocurriría el primer hecho investigado, un abuso sexual por sorpresa. Reconoció los encuentros del 1 de septiembre, el 22 y 23 de septiembre, pero que dijo que no se acordaba. Esa es la frase completa, según la memoria que tiene mi colega. Compré los cigarros y luego nos dirigimos a un área verde cercana al lugar, donde luego de continuar conversar, sin mediar consentimiento, él procedió a tocar mi cara para luego darme un beso en la boca. Ante esto quedé paralizada y no emití comentarios. Monsalve tendría otra versión de lo ocurrido ese día, según se expuso en la audiencia de este martes. Se dan, en ese momento se quedan mirando y por la forma en que ella lo miraba, él entendió, porque ella como que siempre reacciona un poco a él. Entonces, entendió que si él no daba el paso, iba a la... y había interés. Entonces, se acerca, le da un beso y ella se lo devuelve, según le dijo expresamente, expresamente al psicólogo Juan Pablo Contreras, que le devolvió el beso. O sea, no es cierto que la haya forzado, bajo ningún punto de vista. La abogada de la denunciante descarta completamente la existencia de una relación sentimental. En este caso, la relación de asimetría es mucho más profunda que en otro tipo de caso, considerando el poder que él ejercía, considerando los labores que ella desempeñaba. Me relata que fueron a un lugar con pastos cerca de donde estaban y comienzan a hablar sobre la vida y a fumar. Fue en ese momento en que esta persona le dio un beso. Ella me menciona que se había quedado en shock y que no sabía cómo reaccionar y no sabía qué hacer. Ella se sentía presionada porque era su jefe y finalmente reaccionó devolviéndole el beso. Ese fue el primer encuentro. Pero este hecho finalmente no se persiguió penalmente, pero porque es importante reconstruir el día uno, tras ese beso, las funciones laborales de la denunciante cambiaron. Me llamó el jefe de gabinete para informarme un cambio en mis funciones del que ya estaba informada, donde ante mis nuevas labores habría un aumento de mi remuneración y además tendría que acompañar al subsecretario en sus salidas a regiones y en todas las reuniones que tenga el subsecretario, lo que acepté. Ese mismo día el denunciado me citó para comentarme si ya estaba al tanto de mi cambio, a lo que también asentí. No voy a hacer ninguna declaración, se lo he dicho reiteradamente. ¿Y la filtración qué le parece lo que se haya filtrado? Hasta luego. Pero qué dijo de la fuente ante la fiscalía, así describe por qué las labores de la denunciante se modificarían al interior de la subsecretaría. Cambiaron a partir de la vuelta de vacaciones de Monsalve, que estuvo de vacaciones muy pocos días. Él volvió la primera semana de septiembre. Ahí cambió en el equipo, porque Manuel pidió que lo acompañara y que fuera la persona que iba a estar a cargo de levantar las actas de las reuniones, acompañarlo, y si había que ir a alguna parte fuera de Santiago, tenía que ir con él. Esto ocurrió solo una vez. El aumento de remuneración de ella y del equipo se le ocurre a Monsalve. Yo le propuse la cantidad. Cinco días después de lo que se acusa fue un beso a la fuerza. La denunciante debió viajar junto a Manuel Monsalve y el equipo de la subsecretaría del interior a la ciudad de Iquique. De aquí, saltamos a la noche del 22 de septiembre, salida del restaurante Ají Seco Místico. Esta fotografía lo registra minutos después de las 22.38 horas. A las 11.15 toman el taxi en San Francisco 22. Y este video, pasada las 23 horas, publicado por CIPER, registra esta situación. 23.49 del sábado 22 de septiembre, ya en el Hotel Panamericano. De lo ocurrido al interior, la declaración del recepcionista esa noche fue clave. Cuando vi al señor Monsalve, él venía acompañado de una mujer. Ella tenía el pelo castaño, no recuerdo si era largo o corto. Solo sé que el señor Monsalve pasó y nos saludó, diciéndonos buenas noches. Y se fue por el pasillo, que para la entrada estaba hacia la derecha, para tomar el ascensor. Quiero indicar, con respecto al señor Manuel Monsalve, él venía caminando, cerca de la mujer, como si se conocieran desde antes. Los dos venían un poquito alegres. Venían tomados, pero no borrachos. Tomamos contacto con uno de los trabajadores del hotel. De contarnos qué pasó esa noche, qué le pudiste decir a... Claro, que ya vio todo lo que yo declaré en mi sueño. Que fue solamente un buenas noches, que estén bien. ¿Ese fue lo único que le dijo el ex subsecretario? Un caso que sigue sumando nuevas aristas. El pago en efectivo del taxi que los trasladó la noche del 22 de septiembre y las cuentas tanto en Mila Restaurant como en el Ají Seco Místico, que suman entre ambas, más de 200 mil pesos, levantaron las primeras sospechas sobre el uso del ex subsecretario de gastos reservados. Lo que ha correspondido hacer el Ejecutivo es entregar rápidamente la información tanto al Ministerio Público como a la Contraloría. Hoy no se puede dar garantías que esos fondos no fueran utilizados, por ejemplo, en el pago de la cena, de los trayectos del subsecretario, en particular en estos actos que está siendo investigado el Ministerio Público. Sí, lo que pasa es que en su pregunta subyace a un uso indebido. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es un conjunto de antecedentes que han sido remitidos. La forma y modo en que se invirtieron forman parte de la investigación. Uso adecuado o no de estos fondos, un nuevo flanco para Manuel Monsalve, que ya cumple sus primeras horas tras las rejas de manera preventiva. Sobre el día 1 y el abuso sexual por sorpresa por el hecho en las cercanías del Costanera Center, el Ministerio Público optó por desistir de esa imputación y sumaría un nuevo delito. Un abuso sexual tentado que se acusa ocurrió la mañana del 23 de septiembre al interior del Hotel Panamericano.